¿Yo qué? No entiendo. ¿Usted diga que sí? Vaya la estrella también. Ay, va a caer chadota con Jordi. Pero en pequeño, porque al otro no... Que cayera en la otra, ¿sí? Es que todo depende de ti y yo. Ajá, ¿verdad, niñas? Hola, buenos días. Vale, ahora me van a rifar. Ah, vale. Llega tarde la tortuga otra vez. Anda, ve a la escuela. Soporta. Yo qué voy a soportar. Vamos a hacer su batalla. Eso no es nada, soportar esto no es nada. Peor, se había puesto. Caballo que me dijeron, caballo. Francisco contento se va a poner porque va a comer carne. Ni mala de canseada. Ni pobrecita la vaca. ¿La vaca? Cagando. La vaca anda enferma la pobrecita. Comámosla. Calle la vergada, la pobrecita como que... Ah, pues no, no comamos. Y como, pues ya tiene que darle un cartón, por lo menos. Bueno, mi gente, seguimos. Bienvenidos a un nuevo video, ¿verdad? Siempre acá con nosotros, muy amablemente. Recuerden que nosotros somos, mona. No saben ni en qué siglo están. En el siglo XXI. Le estoy preguntando que qué canal somos. Unidas. Ay, Dios. Con qué ánimo. Vamos a ver acá. Recuerden que estamos en el canal de... Chicas Unidas. Por lo menos, pero... Es que, es que estas bichas no han dormido. De verdad, hombre. Hay que despertarles. Mucha abuelada por ahí, ¿no? ¿Verdad? Acuérdense de que ellas están acostumbradas que la mamá la despierta con abuelada, ¿verdad? Entonces, ¿ah? Aquí hay tantos cantos de agua que nadie le tiró. La van de por... ¿Usted no tiene la mera pata? Usted, mire, Francisco, le hubiera tirado un manguerazo de agua a la que ya. Dije que no, porque no le furulas. Ya tiene rota la manguera. No, 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 no. Ustedes van de por... Es que hablan de mangueras y la anda se pum. No. Ahí sí tiene su respuesta. Ahí sí tiene su respuesta. Hola, hablan de mangueras. Pues si mangueras de... ¿De bule? Yo pensaba de que mangueras de las que les gusta ir a buscar mangos, la mujer. ¿No están con mangueras también? Las que andan recogiendo mangos bastante. Las que jalan mangos. Por eso. Les dicen... Las jalan con costanas. Ajá. Estas son mangueras también. Pues sí. Y las canas canasticas. No, por eso. No, esas son canasteras. Canasteras. Sí, pero las mangueras. Y estas es aguacateras. Chucho, aguacateras. O si hacen todas para allá, no sé. Si hacen todas para allá. ¿Para un solo puesto? Esto porque yo ya ando del tingo al tango con el teléfono. Entonces, este... Pregunta para la hermana Sonia. Pregunta muy seria. Este... Le preguntamos, hermano. Dele. No sé. Fernando, pregúntale vos. Sí. No sé de qué... Una pregunta para la hermana Sonia. Le gusta. Y otra cosa. No me pude preguntar. La jefa me lo pregúnte. Quiere que vaya en chaja al privado, dice. Chaja. Ahí te va a contestar, dice. El privado. Ahí te va a contestar todo, dice. Es otra clase de preguntas. Otra clase de preguntas. Entra. Por lo menos, le vamos a preguntar a la hermana Sonia de que, este... Que ahí viene el agua. Sí, también. Sí, ya va a llover. ¿Crees que va a llover? Sí. Aunque sea en el lomo de alguien que ya vaya por... Aunque sea en el lomo de alguien que de apellido es Tobar. No, 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 no. Javier. ¿Qué? ¿Oís? Va a llover en tu lomo. Y no en mi estómago. ¿Va que no? No. ¿Las tripas de alguien? De la gazonas, hombre. De la reveta y de la crechilla. Ah, sí, la reveta, sí, indiscutiblemente. ¿De qué? ¿De la reveta? ¿Le chilla más tripas? Sí. Siempre. No, ya. Ahorita ando bien, Janita. No me chilla más tripas. Ah, bueno. Por lo menos. Por lo menos. No, la pregunta de la hermana Sonia es... ¿De qué hablamos en el en vivo pasado de Chicas Unidas? ¿Algo que usted haya recordado? Sí. ¿Me acuerda? Tengo muchas cosas. Haga memoria. ¿Alguna propuesta indecente que le hayan hecho? No, pero no lo que yo le dije para la noche. Aparte de eso. No, no dejé hablar. Evitando eso. No dejé hablar. Aparte de eso. Pero nada que ver con lo de Luis. No. Saliendo ese tema. Ni con la manguera de Francis. Sí. Tampoco. Ni con la marga. Ni tampoco le has estirado. No voy a hablar de eso. No. O si nos quiere dar una y está bueno. Ajá. Él nos quiere emocionar con eso. Pues yo con todo gusto me apunto y me pongo en cámara. Cámara lenta. Preguntas que hicimos. Sí. Algunas preguntas que le hicieron. Que usted recuerda. Recuerda que todos somos metidos y siempre hacemos preguntas. Cuando nos conviene. Menos los suscriptores. Ellos nos han metido. No. No. Ellos no. Yo voy como el hilo. De un suscriptor. Ajá. Ajá. Eso. Ya vio. Solo le mencioné el hilo y se acordó de él. Se acordó del suscriptor. Como que le dicen donchón. Ajá. ¿De mí? Díganos de qué semana. Yo quiero haberse metido. A mí me hicieron la pregunta. Ajá. Díganos pues. Que si que... Que quería yo. Ajá. De algo. ¿Y usted qué dijo? No. No, a mí no me... No, hermana, no. No, usted estaba diciéndome ahí cosas. De que si yo quería... Que quería yo. Ajá. Entonces yo les dije que era un roperito. Un roperito. ¿Y usted qué cree? Que ese suscriptor le va a cumplir o no le va a cumplir? Ajá. No, no estamos con mal pensamiento. Ya, bichas. Ajá. Yo sonreí, pero no por eso. Ajá. Sí, yo sé que no. No, yo no. Ajá. Ajá. Usted sabe quién fue la persona que le dijo. Ajá. ¿Se acuerda? Sí. ¿Quién fue el discurso que le dijo? Ajá. Ajá, sí. ¿Y cree que es el Maitro Pum? Ay. Ah, sí. Joven, Fernando. Joven. No, Maitro. Entre latinos y ya nos entendemos. Ajá. Los dos pelean a latinos. No, yo tengo la ruta. Tienen guerras ahorita. No, yo creo que sí porque él cumple bastante. Cumple bastante. Sí, verdad. Y cree que vio el en vivo. Porque estaba comentando. Pero sabes que lo ha visto. Sí. Como el pilingüín. Sí, lo estaba viendo. ¿Cómo usted desapareció latino en el en vivo? Ajá, ¿cómo me dio miedo? Dígale que eso va muy porque aparte son cosas de pareja. Ah, sí, cosas de pareja no mezclamos en este video. Sí, sí. Vale, vamos a dejar a la hermana Sonia. Le vamos a dar 10 segundos para que encuentre eso que él le prometió. Busca, pues. Busca. Busca. Dígame. Dígame. No, no me va a ir a sacar los roperos que yo tenga con ropa, ¿verdad? Porque eso no son. Lo llevo premio. ¿Usted qué? Y si vienen efectivos, ¿cómo lo va a ir? Porque solo aquí está ese premio. Está aquí en este cuadro. Usted hasta levántale las nahuas a las bichas que tal vez por ahí estarán. ¡Ay! ¡Ay! ¡Venga, no! ¡La vamos a ir! ¡Ay, vamos a salir! ¡Te busque, hermana! ¡Te busque! ¡Tiene el cumbo de agua! ¡Es el cumbo! ¡No, no lloren, no! ¡Venga, no! ¡Ay, pues, no hay tu esposa! ¡Ay, yo a Fernando chulón ahí en el baño, muchas! Ese es el baño, miren. ¡Hermano, ciérreme! Ya habían pasado, lo siento, pero habían pasado los 10 segundos, ¿verdad? ¡Ah, sí! Perdió el premio, la hermana. ¡Vaya bicho, saquenle el volado, la hermana Sondra! ¡Yo se lo saco con todo gusto! ¡Venga, abre! ¡Yo le hago! ¡Venga, abre y yo saco! ¿Para que solo a Fernando lo saque? ¡Ay, el gallo! ¡El gallo! ¡El gallo! ¡A saber por qué yo bien raro ando hablando también por ratitos! ¡No, porque... ¡Vaya! ¿Cómo lo hicieron para metérselo aquí, hermana? En el cabellito tan estrecho. Estrecho te voy a dejar la cara, dijo que. Por un ladito, Fernando. Cuidado con el espejo. ¡Vaya! Ahí estaba el hermano... El hermano. El hermano Fernando, estamos de azul, pero tampoco. Ahí está el hermano Fernando sacándole el premio a la hermana. Hermana. Hola. Había esperado tanto este momento para declararle, mi amor. ¿Y qué más declararse lo que con un... utensilio? Con un detalle de eso. Con un detalle de esto. Espero que acepte. Mandado del patrón, dijo que por favor, chon. ¿Cómo que gracias? Abajo, calzoncito. ¡Hermana, abrácelo! ¿Viene? A mí. Abrácelo a mi hermano. No, hombre, pero no. Estamos viéndolo para... Abrácelo, pues. Hágale. ¡Papi, eres mío! Dígale, pues. Habría que ver si vienen chones adentro. No, no vienen chones. ¿No vienen chones adentro? ¿Cómo que viene sellado? Ah, bueno, sin chones. No, no lo metí a ver. Sí, lo he visto y al menos no lo estoy acariciando. ¿Y qué soporta, panzoni? Vale, entonces ahí está, misión cumplida, como dijo el suscriptor, ¿verdad? Que eso fue lo que usted pidió. ¿De eso era, barman? Sí. Vale, entonces... No, yo no dije de cuál, bar, pero yo, este, lo que fuera. Sí, no, usted dijo un roperito de... Quizá que fuera. Yo aunque sea un roperito, yo dije que quiero tener, dije, pero no dije de cuáles. Sí, de cuáles. Sí, sí, de cuáles, claro. Es bienvenido. Claro que sí, va. Las palabritas ahí para alegrarme el el ojo del suscriptor. Pues la verdad no me lo esperaba. ¿Pensó que iban a ser mentira? ¿A él o a eso? Ah, el regalo. A él no, porque, no sé. ¿Se va a venir un día? Puede venir algún día. ¡Esa, hermana! No, pues sí, si viene lo vamos a ver. Pues claro, ¿cómo que no lo van a ver? ¡Todas lo vamos a ver! Uy, sí. Por eso, todos lo van a ver. Entonces, yo no lo esperaba, sin palabras y... Puras ofertas. Yo le agradezco mucho, que Dios lo bendiga, le multiplique ahí. Todo lo que hace por nosotros, la verdad. Todo lo que hace por cada uno de nosotros, porque hoy soy yo, no sé, otro día aquí. Y nunca dejamos de ser todos. Que Dios lo cuide hoy, mañana y siempre. Así es, pero como decimos, ¿verdad? Acá en el grupo todos nos alegramos cuando viene una ayuda, sea para una o sea para otra. Bueno, yo soy así, ¿verdad? Que yo así me alegro. Y me siento feliz que les ayuden, ¿verdad? Que sea a quien sea. Para mí no hay preferencia, como siempre lo he dicho. Muchísimas gracias. Mil veces gracias. Vaya, así es de que todas las calzonadas no son ni a las gavetas. Y con llave. Y con todas las pancadas. Todas las pancadas, las tangas, pacinelas, dijo lleno. Ahí va así con el ropero. Él va agregado. Y hoy me mató la cucha. Mira, papi, regaño, yo me estaba muestrando la cucha. ¿Qué pasa? No, yo me quedo en la boca. Andaba una pegada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A mí acabaron los mangos, miren. Miren, está detrás de... Hueliéndome el negocio, está. Ya, pero la nariz, miren. Ya se lo huelió. Allá la voy a tener más novia. Vendo mangos, mangos a 3 por el dólar. Sí, gracias. Estas mangueras ya se soldaron. Miren, miren estas mangueras, miren. Me dejaron. La banda todo es como mismo. Cállate vos. Vendo mangos, ya dije. Ya creo que ya vendí como a 3 dólares. Vale, entonces quedamos aquí. Gracias a todos nuestros suscriptores que nos ven. Que nos dan su apoyo con esas vistas. Que dejan correr los anuncios. Muchísimas gracias. Y acuérdese usted que para nosotros todos son importantes. Muy importantes, ¿verdad? El hecho que estén acá, como dijimos, ya sea aquí o en Chicas 3D, es lo mismo. Así es de que... Y decirle a mi gente que miren, estos son los cultivos que hace la jefa. Cómo cuidan los palitos. Más adelante les vamos a enseñar cómo van las matas de vuelta. También, también, no se me ha olvidado enseñarles la segunda parte. Que van súper bonitas. Este es el otro cultivo que ya tiene, que son estos ricos mangos. De veramente que nunca había visto de estos mangos, hasta boya que me vine para acá. Y yo no les quería dar a probar de estos mangos, a estos clientes que tengo acá enfrente. Porque yo sabía que el palo peor que me lleguen a manadas son popos, ¿verdad? Sí, porque miren, mi gente. Yo les puedo decirles, les soy sincero. Estos mangos hasta tiernitos son súper dulces. Son únicos estos mangos. Quien tenga de estos mangos, le doy un regalo. Quizás, al quererlo comprar, este estilo de mangos, quizás no se ve. Y lo más chivo es que llueve, relámpague y ese mangos no se engusana. Ah, aquí tenemos orina. Malorito, aquí, miren. Súper ricos. Súper riquísimos. Cómo las chicas. Como dijo Marco Antonio, ¿a dónde iremos a parar? Si te quieres poner las orejas con todo gusto, te llevan a la huiscullona. No, 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 no. Sí, comentario, si tú te dejas. Sí. Ya faltan. Mejor quedemos aquí porque a estas bichas ya le faltan cuatro para las cinco. Ya empezó a ver, está faltan de macho y ya está. Oiga, a él está faltan. ¡Eh, eh, eh! Yo creo que él está pasado. Él necesita más seguimiento. Y bebé, ya está me dio buen trase. General. Hembras y varones. General. Javier es mi ayudante. En gran poder. Unos graciosos. Pero dice que él no hace general. No hace general. No, solo central. ¡Eh, eh! ¡Eh, mamá, sí! ¡Hala, metés el dedito y chiflumi! Entonces, nos quedamos comiendo mango. Saludos a todos, mi gente. Bellísima tarde, noche, de día. Me suena la gente que cometen también en sus lugares de hábitat. Está lloviendo, miren, porque aquí se sueltan unos casos. ¡Lores, mi gente! Y nada, no llueve. Bañaste. Y lloviendo y calor. ¡Milagro que te has bañado ahorita y por eso estás criticando ahorita! Pasas cuatro días sin bañarte, hijo de la mojana. Y a los cuatro días me dicen, me baño, mami. ¡Mami! ¡Mami! ¡Me baño! ¡Ay, María! ¿A quién le hablarán? ¿A quién le hablarán? ¡Mami! ¡Me baño! ¿Cómo ha dicho? ¿Sebastien? ¿No? ¿Cagastián? No, no ha venido. ¿Cómo ha dicho? No, no, no. ¿Qué opinas? ¡Uf! ¿Qué opinas? Lo que tú digas. Lo que tú digas, Abraham. ¡Ay! Lo que tú digas. Ya le mojan la cola a la... Es que como eso es de... ¡China inteligente! Vaya, mi gente, hablando de inteligente, pues llegamos hasta aquí. Ustedes me entienden, ¿verdad? Este, ha sido un gustazo haber estado en este día con ustedes. Así es de que... Y a dejar este hermoso detalle a ver cómo... Claro, de que sí. ¡Pu chicas! Es que usted les alegra. No, sinceramente, el suscriptor es... Todos son excelentes suscriptores. Son hermosos, todos guapos, muy bellos. Papi, dijo la Mauta. Corazón, suerte grande. Pero decirles que... Javi ha sido una gran parte del canal que siempre ha estado en las buenas, en las malas. Claro. Yendo para arriba, para abajo, para un lado, para otro. Nos da parejos a todos. Así que... No, en los detalles. Sí, ya le daban corte también. Es que los detalles tienen que ser así. Ah, yeah. Porque si no, esto sería una exhibición de chicas. Pero exhibiciones no, solo se exhiben así, ¿ven? Nosotros sabemos esto como es. Nosotros sabemos tratar esas chicas sin moderación. Claro. Que no es un centro. Sí. No es un centro de coqueteo. Les ponemos moderador. Perdón, flora. Tenemos toda esa para ustedes, suscriptores. Con mucho cariño y amor. Esto nos centra este besito. Ni le vamos a oír. Good bye, adiós. Saludos. Saludos, bendiciones, cuídense mucho. Chau, chavos. Besos. Martillazo en el amo. No olvides, hasta el huevo.